Tengo que reconocer que el primer año de Ana y yo estar aquí nos fue bastante mal. De hecho, cuando fuimos a Santo Domingo al final del año, consideramos devolvernos a Santo Domingo en ese momento. Pero no podíamos porque durante ese año que nos fue tan mal aquí en Estados Unidos, en Miami, nos endeudamos bastante, así que no nos quedó otra más que regresar para salir de la deuda que habíamos cogido ese primer año. En un video anterior titulado Comenzamos desde cero en Miami, te contamos nuestra experiencia cuando llegamos a esta ciudad. ¿Dónde te quedó, Víctor? ¿No? ¿Se bajó? A ver, ahí. Vivi, ¿te acuerdas cuando estábamos en Santo Domingo? ¿Qué fue más Santo Domingo después de un año? ¿Por qué tú me grabas con este de Greñe? Ven, yo con los zapatos ahora. No, 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 no. Yo con los zapatos ahora, vamos. Realmente, el primer año que nosotros estuvimos aquí, la pasamos tan mal que nosotros seriamente pensamos en la idea de regresar para Santo Domingo. Vivíamos en un Efficiency, era al día a día, vivíamos ahí ras con ras y de verdad llegó el momento en que pensamos que nos íbamos a ir. De hecho, después que cumplimos el año y nos dieron la residencia, fuimos a Santo Domingo y hasta fuimos a ver un apartamento allá para alquilar porque realmente nosotros pensábamos que nos íbamos a quedar definitivamente allá porque no, no teníamos vida aquí. Víctor, necesito que te quites esos zapatos. I know, he holds my life, my future in his head. Estábamos, estábamos pasando muy mal, Mivi, ese primer año. Yo, pues, gracias a Ana, a personas que Ana conocía, a un pastor que Ana conocía, pues yo terminé trabajando de pastor de jóvenes en una iglesia aquí en Miami. Bueno, allá en Miami, ahora vamos rumbo a Cepro, aquí en la Florida, a tres horas al norte de Miami, como a una hora de Orlando, o sea, vamos a estar bien cerca de Orlando. La cosa es que, gracias a Ana, una vez más, termine trabajando de pastor de jóvenes en una iglesia y eso como que nos nivela un poquito. Eso lo hemos contado en otro video. Y un pastor muy influyente, él me escuchó y me preguntó un sábado que dónde yo había estudiado, en qué seminario. Si la sal pierde su salinidad, ¿qué otra cosa pudiera volverla a ser salada? Nada. Hoy en día, lamentablemente, hay una tendencia dentro del mundo cristiano de minimizar las profecías, de echarlas a un lado, de no prestar atención. No, 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 preste atención a eso, solamente enfoquémonos en Jesús. Pero Dios quiere, vuelvo y repito, ¿cuál es? A ver, ¿qué tiempo es que me queda para yo saber? ¿Le doy para allá? Dios quiere que tú, que yo, tengamos salud. Así que imagínense conmigo que antes de entrar a Jerusalén, hay un aparatico de estos, detector de metales, hay una mesa de estas, como vimos en el drama, hay un asunto donde tú llegas allí, y si tienes algo inmundo, eso no entra. Yo le dije que no, que yo no era pastor, yo era evangelista, donde me invitaba a predicar, voy y predico. Entonces él me dijo que, ¿por qué no terminaba? Yo le dije, no, yo tengo una esposa, acabamos de llegar a este país, yo hago Uber, y bueno, el cuento largo, corto, pues él agarró, le gestionó una beca para estudiar por internet, terminar el pastorado, y ahí cuando eso sucedió, pues vimos una luz al final del túnel mío, ¿te acuerdas? Claro. Ahí está el Sandero todo durmiendo. Teníamos una esperanza de que ibas a poder ser pastor o alguien dudar en este país, pero no siempre las cosas salen como las quieren. Ese pastor se retiró, y cuando él se retiró, pues la beca que me dieron se quitó, pero, sin lugar a dudas, cuando esa situación se dio, que estaba estudiando para ser pastor, pues, con esa beca, eso sí nos dio una esperanza, porque decíamos, oye, me hay que estudiar algo, porque si no, como vivimos, lo que pensábamos era, en algún momento, tendríamos que no pasa todo. Cuando fui a echar la basura allí, se me cayó el teléfono, y cayó en una posición, o sea, cayó así. Ahora sí fue que se de total. Él tenía la pantalla rota, como ustedes han visto en otros videos. Había aguantado muchísimo, pero ahora sí fue que le dio la chiripiorca ya. Ya sí que no me queda más que comprar otro. No hace nada, no hace nada. ¿Cómo sabes que se me dañó el teléfono? ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿cómo? Se me cayó ahí, cuando bajé a botar la funda esa de los cuadros, y se echó la pantalla, cayó como boca abajo. Ay, Dios mío, ya no, ya no, ya no. Y necesito un martillo que tiene que estar aquí en el clóset. Ven aquí. Entonces, ponemos dos así de la misma altura, y el otro en el medio un poquito más abajo. No importa. uno ahí, uno donde está esa cosa que necesito porque esto como esto lo hicieron en Cuba pues no trajo esos esos asuntos aquí, que por ejemplo este cuadro si tiene si ahora no quiere salir que niña y ya la presión que ya la voy a estar metiendo, que no dañe la foto yo no sé quién manda a mí me darás habito de hacer cosas que no saben bueno mi vida, hay que aprenderlo pero no dañe la foto bueno al final del día realmente no llegué a ser pastor, pero como te he contado en otro video estudié lo que es web design o diseño web y eso nos permitió establecernos aquí en Miami y cambió el panorama de desespero, de querer salir huyendo de aquí para Dominicana otra vez ahora bien la pregunta es la pregunta es la siguiente deberías tú irte a tu país si te está yendo mal en los Estados Unidos en tu primer año o quizás dos años, tres años, cuatro años, cinco años bueno realmente esto es una pregunta muy personal tu condición o tu situación es lo que va a determinar cuál debe ser tu respuesta a esta pregunta no todos o no a todos les va igual en los Estados Unidos en su primer año o segundo año o tercer año o sus cinco, diez, veinte, treinta años cada experiencia es diferente nuestro primer año fue bastante duro el segundo siguió siendo duro quizás no tanto como el primero pero igual ya quizás estábamos acostumbrados y no lo sentíamos tanto pero el tercer año fue igual el cuarto año no fue hasta el cinco o el quinto año cuando yo estudié Web Design que la situación para nosotros comenzó a cambiar si nos hubiésemos devuelto a República Dominicana ese primer año pues no estaríamos ubicados en Miami como estamos ahora y quizás hubiéramos pensado en Dominicana wow teníamos que haber seguido ya tratar un poquito más y todo eso en fin cada situación es diferente sin embargo permíteme decirte que hay casos y casos obviamente pero hay casos donde si ya no hay esperanza si tú ves que no hay esperanza alguna para avanzar en este país si ya tienes cinco años seis años diez años y ves que no avanzas sea por el idioma sea por el trabajo que tú haces sea por la ciudad donde vives sea lo que sea tienes que tener un plan B para lidiar con esa situación te cuento mi experiencia brevemente en el 2004-2005 yo estaba en República Dominicana y de allá una iglesia coreana en Nueva York me llamó para que trabajara con ellos y fui a trabajar con esta iglesia como pastor de jóvenes un trabajo súper sencillo sencillamente tenía que ir los sábados a hablar con los jóvenes de la iglesia ellos obviamente eran coreanos pero hablaban inglés los adultos tenían su culto su servicio religioso en coreano y los jóvenes teníamos entonces aparte nuestro servicio religioso en inglés en ese tiempo me pagaban dos mil quinientos dólares señores un dineral sin embargo cuando tenía seis meses trabajando con los coreanos me di cuenta que ese trabajo no me satisfacía a mí personalmente el trabajo terminó siendo que yo solamente iba los sábados a la iglesia con los coreanos a hablarles o predicarles a los jóvenes coreanos sin embargo durante la semana yo no hacía absolutamente nada y aunque no lo creas me aburrí de no hacer nada yo me echaba el día entero sentado en mi casa viendo televisión yo obviamente estaba en un lugar donde no había hispanos eso era para allá arriba para Nueva York y pues no tenía amigos hispanos no tenía bueno los amigos coreanos pero los coreanos tienen su cultura es diferente la cultura coreana obviamente la cultura hispana la cosa es que me la pasaba en la casa viendo televisión todo el santo día y me aburrí señores y yo dije ¿qué busco yo aquí? haciendo nada tenía una visa de trabajo en ese tiempo y bueno solamente podía trabajar con la iglesia porque era una visa religiosa de hecho no podía hacer otra cosa no podía estudiar no tenía visa estudiante ya yo no tenía esposa yo estaba solo así que dije bueno ¿qué hago yo aquí? decidí irme para Santo Domingo de regreso así que al final del primer año con los coreanos era un trabajo de tiempo indefinido yo decidí que no iba a seguir más con los coreanos volví a Juanita y dijo que no volví volví a con una maleta cargada de mecanías qué bonito se ve llegando del aeropuerto regresando todo y que te quiero decir con esto en la vida el dinero no lo es todo si bien uno llega a este país buscando una mejoría una mejoría económica obviamente porque si estamos bien en nuestros países no venimos a Estados Unidos a coger lucha y si estamos aquí buscando esa mejoría económica y no la conseguimos aquí seguir matándonos físicamente mentalmente espiritualmente tratando de conseguir dinero que no estamos consiguiendo pues entonces tenemos que pensar de otra manera tenemos que tener como ya dije un plan B para no seguir en ese círculo vicioso en esa rueda de donde tú pones un ratoncito un hámster y va dando vuelta 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 y corre y no avanza porque está en el mismo sitio sencillamente dando vuelta en la rueda eso se llama la carrera de la rata si tú estás envuelto en la carrera de la rata aquí en Estados Unidos tratando de conseguir dinero y no lo consigues pues tienes que tener un plan B y eso puede que incluya regresar a tu país y eso por qué me pita explícame eso incluye regresar si eso incluye regresar a tu país pues tienes que considerarlo y para eso entonces tienes que pensar quizás ahorrar un dinerito como puedas con mucha lucha para que cuando vayas a tu país no vayas con las manos vacías no llegues como saliste de allí sino que vengas con un dinero llegues a tu país con un dinero para quizás poner un negocio quizás construir una casa quizás comprarte un carro para taxear hacer algo el orgullo o la vergüenza no debe ser un motivo para que tú sigas matándote o rompiéndote el lomo en este país por algo que ya te diste cuenta que no vas a alcanzar de corazón yo te lo digo ese primer año yo no quería seguir en este país si no fuese o si no hubiese sido porque realmente nos ubicamos al día de hoy no estuviéramos aquí un consejo que te he dado en otros videos es si piensas venir a vivir a Estados Unidos o si ya estás viviendo aquí y estás en una ciudad como Miami Nueva York Chicago o Los Ángeles ciudades muy costosas para vivir y se te está haciendo difícil avanzar por el asunto de lo costoso que es la vida en estas ciudades considera mudarte a otra ciudad considera también hacer algún tipo de estudio si no hablas inglés considera estudiar el idioma porque eso te va a abrir puertas y podrás ganar un poco más de dinero en tu lucha o en tu deseo de alcanzar el famoso sueño americano que no hay